¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Daniel y bienvenidos a un nuevo video. Si así es, uso lentes, para quien no lo sabía, tienen como 1.5 de graduación. De hecho, estos lentes son viejos, tengo otros nuevos que tienen más graduación porque estoy demasiado. Bienvenidos a un nuevo video. Lo único que vamos a hacer en este video, de antemano muchísimas gracias, 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 gracias a los que han estado apoyando a este canal porque le han estado dando like, gracias por suscribirse, estamos subiendo, yo sé que vamos a subir aún más porque vamos a llegar más lejos. Gracias por estar apoyando, gracias por compartir, por dar like, por suscribirse. Muchísimas gracias, de verdad, mi corazón. Escuchan. De verdad que les agradezco muchísimo. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como que se me ocurrió, bueno, ya hice un video sobre por qué amo el cine. Como que las razones con las que amaba el cine, de hecho me gusta muchísimo, que me gusta compartirlo con ustedes. Es una edición igual que en el video pasado, pero esta edición es como recopilando en su mayoría las películas del 2016, por eso en el título dicen The Jardin Film, que es como que no pide recopilar todas las películas. Bueno, no todas, obviamente no por recopilar todas, pero a veces como que las más, las que estuvieron más sonadas y como que las más sobresalientes, por así decirlo, sin desprestigiar a las demás películas. Y una edición que hice, que espero que la van a ver después de todo esto que les voy a decir. Y pues les va a gustar, yo que sé que les va a gustar. Bueno, yo espero les guste, me costó mucho el trabajo de hacerlo, pero lo hago con mucho cariño para compartirlo con todos ustedes. Bueno, pero en este video quiero como, yo siempre he dicho que toda película tiene un mensaje. A veces tal vez no nos damos cuenta de cuál es, o tal vez sí es porque es muy sencillo de darse cuenta a veces. Pero bueno, lo que quiero es como elegir unas dos, tres, cuatro, lo que hay muchas películas que quiero compartir con ustedes es ir como que ver cuál es el mensaje y compartirlo con ustedes. Este es un video para compartir solo el mensaje, no vamos a criticar, no vamos a ver cómo, no, cómo se tuvo organizada, el guión, cómo, cómo, este, qué nos gusta de los personajes, no, nada de eso. Este video es solo para ver cuál es el mensaje y para compartir el mensaje que trae la película. Pero bueno, como les decía, elegí unas tres, cuatro y podemos ver cuál es el mensaje de esa película. Y pues vamos a hacer película número uno. All right, o La Llegada. Esta película está muy padre, la verdad me gustó mucho. Como dije, no vamos a hablar nada de la realización de la película ni la producción de esa cosa. Eh, la película. Ok. Esta película está muy, muy, muy padre porque tiene un mensaje muy bonito. Protagonizada por Amy Adams. Y por Jeremy Rainbows, si no me equivoco se llama Rainbows. Mejor conocido como nuestro Hulk en los Avengers. Ojo, para decirles que estas películas, trataré de no spoilear mucho por si no has visto la película de la que te voy a hablar. Pero tal vez se me escape alguna spoiler por ahí en caso de que no hayan visto. Así que te tomas tus precauciones cuando veas la película de la que vamos a hablar. ¿Estás advertido? Vamos. Es una película que principalmente la traba, se basa en la llegada de unos alienígenas, unos extraterrestres, a la Tierra. Llevan esos naves que las llaman Carcasa, si no me equivoco, en la película. Los seres humanos reaccionan, pues, preocupados obviamente porque son alienígenas, no saben como, en qué plan vienen a tratarse. El personaje de Amy Adams. Entonces, con una maestra o un especialista en idiomas o lenguas, no me acuerdo muy bien, la tarea que le dan es de que investiguen qué es lo que quieren. O sea, comuniquense, comuniquen con ellos y investiguen qué es lo que quieren. El mensaje principal aquí es que, bueno, es que en la película, los presidentes de todas las naciones, pues, casi casi ya se van a dar las armas contra los alienígenas. Y los quieren destruir cuando ellos ni siquiera han hecho nada, no han hecho nada malo. Entonces, creo que el mensaje es muy claro. Creo que, de hecho, el mensaje creo que cae como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo actualmente de tantos problemas políticos que hay en Estados Unidos, en México y en otros países. Pues, las cosas no se resuelven peleando, no se resuelven con la guerra, con la violencia. Sino que, muchas veces, así el ser humano lamentablemente es lo que tiene, ¿no? Que reacciona por impulso y se va prácticamente como que hay violencia. Cuando todo se debe tratar bien, o sea, estableciendo comunicación con las personas, no poniendo barreras que impidan el relacionamiento con las personas. Y, bueno, creo que ese es el mensaje. Película número 3. Bueno, esta película está, creo que es una gran película. Se llama Hustle Ridge o traducida hasta el último hombre. Bueno, no, si es traducida exactamente, sí, pero bueno. Está protagonizada por nuestro Spider-Man, Spider-Man, bueno, es Spider-Man, Andrew Garfield y dirigida por Mel Gibson. Es una película, puf, blanca, muy buena y subnominada al Oscar. Lo padre, lo bueno, lo padre, sí, no, lo sorprendente de eso es que estaba en la dirección real y entonces así pasó. En el caso, Handler interpreta a un soldado que se llamaba Dos, Dos, sí, algo así, se llamaba Dos. Este soldado, pues no le gustaba la violencia porque creo que era adventista o no me acuerdo qué religión. Llega la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos la historia, si no sabes la historia, ponte la historia, nada más cierto. Pero sí, bueno, sí leí historia. Pues lo mandan a la guerra y, bueno, en ese tiempo, pues obviamente el que no iba a la guerra, pues iba a la cárcel, no me equivoco. Quiere ir, pero sin tomar un arma, o sea, quiere ir prácticamente al escuadrón médico o no sé cómo se le llamaba. Quiere ir solo como para ayudar a sus compañeros. Al ver que la película, pues él salva, pues se dedica a salvar, a tratar de protegerlo lo más que pueda a todos sus compañeros. Y él sí es en eso de lo que trata. El mensaje aquí es que muchas veces preocupamos tanto por nosotros en que no nos pasa nada, en que estemos bien, pero no nos preocupamos en el que está al lado o en las personas que nos rodean, ¿no? Y creo que la película nos dice aquí que a veces es, tal vez, dejarnos de preocupar tanto por nosotros mismos y, pues, ver por el otro. O sea, dar a las personas, pues, a los más débiles, por así decirlo, ¿no? Siempre ver por los demás, está, veanla y, pues, ¿dicen quién les pareció o no? Me lo dicen. Nuestra cuarta y última para que ya puedan ver la edición, ya no quiero abrumarlos con tanto. Collateral Beauty o Belleza Inesperada. Está protagonizada por uno de mis actores favoritos que es Will Smith, por nuestra hermosísima, preciosa Kate Winsley. Bueno, también sale Edward Norton, Michael Peña, Will Smith interpreta a un señor que tiene, tenía su hijita, pero la pierde, se deprime. Bueno, estás perdiendo tu hija, ahorita te vas a deprimir. De hecho, está, es ambientada en la época navideña. Es como una película que te recomiendo para que vayas en Navidad. Se deprime mucho, entonces ya su trabajo, ya no le importa mucho, ya prácticamente no le encuentra ya sentido su vida. Pero entonces, estos amigos, esos amigos que interpretan Kate Winsley, Edward Norton y todos ellos, pues, se dedican a, como que, sacarlo de su depresión y mostrarle que la vida vale la pena todavía, o sea, vale la pena vivir. Es que no les quiero decir mucho, pero no las podrían, así que simplemente le ayudan, ¿no? O sea, ellos juegan como que a, 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 a salir adelante, ¿no? Mucho por rescatar de la película, muchos valores por rescatar, porque uno de los mensajes principales, que sepas que sí se puede salir adelante, que sepas que sí se puede salir adelante de cualquier problema, eh, tan, digo, dificultad que te, que estés pasando, que pases. El valor creo que de la amistad también, porque pues estos amigos, pues, quieren que su amigo salga adelante. Entonces, creo que el valor de la amistad está muy presente ahí. Las amistades son lo que, son como una bendición, son un regalo, digo, que eríamos sin amigos. Es algo que se puede rescatar mucho de esa película. Es que, bueno, pues esas son cuatro películas de las que, pues, creo que los mensajes que se pueden rescatar son esos. Muchos de los mensajes que ves en las películas los puedes aplicar a tu vida y te pueden ayudar muchísimo. El cine de ese lado, o sea, ver cine desde esa perspectiva como un, inclusive como una ayuda, es lo que quería compartir con ustedes. De verdad que gracias por el apoyo que le están dando a este canal y que están subiendo los números. Yo sé, no son tantos. Tal vez hoy de alguien nuevo que me está viendo en el canal diciendo, no manches, rey, es como ciento y tanto apenas. Yo no sé, pero, pues para mí es mucho. O sea, para mí es, este, yo sé que es como un buen comienzo. Y había un, había un, este, en un comentario que ya le pusieron el, ¿por qué no haces el tag de las 50 cosas sobre mí? Y tú y nos dije, bueno, órale, jalo, ¿por qué no lo hacemos? Muy buena idea. Vamos a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí. Pero bueno, entonces es que sí, ya tengo planeado unos buenos videítos, así que espérenlos. Les van a gustar mucho, yo sé que se van a reír muchos de ellos. En mis redes, Instagram, Twitter. Y pues bueno, muchas gracias, de verdad, por apoyar esto. Y es lo que te gusta. Siempre hacia arriba, siempre apunta hacia arriba. Disfruten la dirección que hice, está muy padre. Es un, como un, si no, es un, de Jerry Pugh. Así que suscríbete, activa la campanita para estar todos los miércoles pendientes del nuevo video que estaré subiendo. Porque los miércoles creo que vamos bien, sin falta, estamos subiendo el video. Y pues bueno, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 You don't want to discuss what you saw in that room. I stole the bag. I didn't know he was a bomb in it. Get in! I said I'm part of the plan! Come out there and show me how you do things. I don't know anything! Show me how you live. Of course you are afraid. We'll work in the dark to serve the light. We are assassin. Show me who you are. There's always more than what's on the surface. Show me how you are. Gracias por ver el video.